Es un día de protesta y visibilización en todas las universidades nacionales, las que están dentro de CONAGO, que son 32. Y nosotros, acá la modalidad que le dimos es volanteada, este volante, donde este volante va planteando claramente la situación, pasar por las aulas, porque hoy las únicas clases que hay son de los cursillos de ingreso, y estamos poniendo en la entrada, en la guardia, en las parabrisas de los autos, en fin, empezar a generar la discusión entre los compañeros sobre esta problemática y cómo la resolvamos. ¿Qué es lo que exige la Asociación Greta del Docente? Primero, que se haga la paritaria nacional, que volvamos a tener paritaria nacional, porque de esa paritaria nacional surge lo que es la compensación para el salario que no alcanza el nivel de la canasta básica. Entonces se suplementa con lo que se acuerda en una paritaria nacional. Al no estar la paritaria nacional, el gobierno da un piso de salario por su cuenta y te gusta o no te gusta, y ya está, eso es lo que da. Y para nosotros no se importa porque influye en el salario de los auxiliares de primera, por un lado. Por otro lado, que se pueda cerrar la paritaria de 2018. Nosotros en el 2018 hicimos un acuerdo, se firmó donde había dos cláusulas de revisión. Una era con la última inflación de diciembre, que se conocía el 15 de enero, y la otra con la última inflación de febrero, que se va a conocer el 15 de marzo. El gobierno los números los reconoce que estaba bien, porque es muy sencillo, es la sumatoria, no es acumulativa, porque si fuera acumulativa es mucho más, sino que simplemente es la sumatoria de la inflación desde marzo, que fue nuestro último, cuando finaliza la paritaria, anterior, hasta diciembre. Y de diciembre hasta febrero. Nos ofrecen un 5% cuando a enero ya tenían que darnos un 16,6%. Por lo tanto, ahora ya tenemos que estar pidiendo el 25, porque no nos dieron el 16,6%, y la sumatoria que va desde marzo a febrero, alcanza prácticamente un 50%. O sea que ahora nos tienen que dar un 25%. ¿Qué sucede con las sumas remunerativas no bonificables? Bueno, para colmo, ese 5% y ese 4%, o sea el 9% que nos dieron de forma unilateral, es no remunerativo y no bonificable. O sea, perjudica no solamente lo remunerativo en la antigüedad, en la zona desfavorable, etcétera, etcétera, sino que aparte, al no ser bonificable, repercute en el bolsillo de los jubilados. Y ya de los paritarios del año pasado, también quedaron afuera, con la actualización, aproximadamente 11 puntos porcentuales que son remunerativos, pero que no son bonificables. O sea, perjudicamos a los jubilados. Aclaramos finalmente la fecha del paro, es 6 y 7 y el 8 es paro de mujeres. Exactamente, el paro 6 y 7 es un paro de actividad docente, de todo tipo de actividad sin asistencia a los lugares de trabajo. Ese paro es en forma conjunta con todas las organizaciones de todo el sistema educativo nacional. Y el 10 y el 8 es un paro de mujeres, no es un paro total del colectivo docente, sino que es un paro de las mujeres docentes. Lo que se aprobó en la asamblea es adherir y darle la cobertura gremial necesaria para que la mujer pueda hacer su paro.